Dios bendiga al llamado pastor local de esta amada iglesia, a todo su cuerpo de consejo a Tomasita Dios la bendiga, gracias por invitarme a toda su familia, bendiciones en esta tarde al ministerio de alabanzas cogidos por el Espíritu Santo a la agrupación Verbo también Dios los bendiga al que va a compartir palabra de Dios, hermano Manuel Bosén Dios los bendiga en esta tarde a la concurrencia presente que Dios los bendiga en esta tarde vamos a seguir cantando no, 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 no me convence vamos a seguir cantando con este canto yo quiero felicitar a nuestra hermana Tomasa Janel y le decimos sigue adelante y no te detengas que el que está con nosotros es Cristo y Él es poderoso lo cantamos con gozo al Señor en esta tarde le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús lo cantamos con gozo en esta hora ya va a ser herido el corazón el tema de este canto y lo cantamos con gozo al Señor yo quiero ver con sus palmitas así ven, pégale duro a sus palmas así ven oh santo oh santo oh santo oye lo que dice sube la palumbre a su voz lleva ser herido el corazón oh santo oh santo oh santo oh santo oh santo Quiero hablarte, escucharme No pierdes, quiero cantar Hay que esperar la baila aquí Para tu amor, el corazón Es Jesucristo Siga brilante Hay que esperar la baila aquí Para tu amor, el corazón Es Jesucristo Siga brilante Siga brilante Hay algo que quiero contigo estar Y no te detengas Que nuevas bolsas te darán Y él lo dice cada día Solo esbórzate y sé valiente No te detengas Que vas a ir tú el corazón Oye Oye Es que ya no hay Oye 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 Quiero hablarte, escucharme Oye 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 Siga a mi larga No te detengas Y no te detengas Yo quiero oírlo cantando conmigo Subele volumen a su voz Y almorzamos No se permite conmigo Como se ve de bonito y precioso Cuando tú le aplaudas a Cristo Yo les pregunto Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Él está con nosotros Y Él reina por los siglos de los siglos Y juntos cantamos y decimos Siga a mi larga Vaya bonito Hay alguien que con Vaya lo que dice Los momentos más difíciles Y no te detengas Que no te vas Cantamos la última vez conmigo Todo, vamos, todo, vamos Siga a mi larga Siga a mi larga Vaya lo que dice Siga a mi larga Vaya lo que dice Hermanos Alábelo En los momentos más difíciles Ven Así mujer Amado mío Le damos un fuerte aplauso A Cristo Jesús Amén Él nos dice Cada día Esfórzate Y sé valiente No con momentos Que van a pasar Chupamra a vida Que lo que te chica Cachalán Pero Hori señores Que haré Y haré Cuyar Cás fuerzas De valor Cada día Amén Dios Quintoshnik A Shumano Timoteo Marroquí A nuestra Amana Esther Osorio Bendiciones En esta preciosa Tarde A nuestros oyentes De radio Bendiciones A los que nos están Viendo También Dios Los bendiga En esta preciosa Hora De la tarde Vamos a seguir Cantando Y bendiciendo El dulce nombre Del Señor Otro canto Dice Lo cantamos En corrido Hermanos Por cual camino Vas Es un canto Bien conocido Y lo cantamos Con gozo Al Señor En esta tarde Aleluya Así como Estás sentadito Yo quiero ver Con sus palmitas Si ven Y esta es una Pregunta Por cual camino Vas Hay dos caminos Los que van Hacia la eternidad Oiga lo que dice ¿Tú que me están Viendo? Gózate Oiga La puerta La puerta Es listo Para entrar A los reinos Celestial Oiga Si tú quieres Participar Apáltate Del mar Por cual camino Por cual camino Por cual camino Vas Oiga Si tú Resuelto Estás Y sabes Y sabes Y sabes Y sabes Que Jesús Hoy día Le daremos Cuenta Tu cuenta Le darás Por cual camino Una vez Una vez Acatando Todo Conmigo Todo Por cual camino Vas Si tú Resuelto Estás Y sabes Que Jesús ¡Adiós! Tu cuenta Le darás Por cual camino Vas Por cual camino Vas Tú lo puedes Escoger Mi hermano Mi amigo Gracias Señor Ayúdanos Cada día Oh bueno Gracias Amado Son dos caminos Los que van Hacia La eternidad Oiga El más angoso Es de Dios Y el ancho es Son dos caminos Los que van Hacia La tierra De bolinos Oiga El más angoso Tú es de Dios Y el ancho Yo quiero que me ayudas A cantar el coro De infierno Conmigo Conmigo Por cual camino Vas Si tú Resuelto Soy aburrido Amo Isabel Jesús Y Jesús Tu cuenta Le darás Por cual camino Cantamos Cantamos la última Ven conmigo Por cual camino Ven Si tú Resuelto No estás Jodida Sabes que Amo Jesús Tu cuenta Le darás Por cual camino Tomás Amo 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 Le damos un fuerte aplauso A Cristo Jesús Gracias por este privilegio Con una tremenda voz Desde Chichicastenango Entonces hermana Lea Cristina Huarcas Ha venido a cantar Los cantos al señor En esta oportunidad A quien yo Realmente quisiera Suplicarles un aplauso Mucho más fuerte En esta tarde Por favor queridos hermanos Créanme que cada quien Acá en este lugar Sobre este escenario Viene a hacer Un esfuerzo Tremendo Se ve tan bonito Se ve tan fácil Cantar acá Pero no lo es Cada quien hace El esfuerzo respectivo Para poder estar acá Y bueno pues Darle lo mejor al señor Y también al pueblo Que son ustedes Los que han venido A formar parte De esta gran celebración Muy bien Hermana Tomás Pasa adelante